Además de ser pionera de la sede, la carrera de Ingeniería Civil, que ya cuenta con su segunda acreditación, ha sido evaluarte en la planificación, infraestructura y desarrollo urbano de la ciudad. Evidentemente los ingenieros civiles egresados de la sede Manizales han significado para la ciudad un aporte importantísimo en su desarrollo, fundamentalmente en el desarrollo de su infraestructura, pero también en los procesos mismos de planificación para su crecimiento como una ciudad en donde se puede vivir. Hasta la fecha cuenta con cerca de 3.050 egresados, un importante legado intelectual para la región en materia de vías y transporte, estructuras, geotecnia y obras hidráulicas. Varios de nuestros egresados han sido alcaldes de la ciudad, gobernadores del departamento. Nuestros ingenieros civiles han hecho importantes adaptaciones tecnológicas de obras de infraestructura vitales para manejar los problemas que son claves en la ciudad y la región, como los problemas de estabilidad de ladera, de manejo de aguas, de drenaje urbano, de tránsito y transporte, el proceso de semaforización. Igualmente, el programa se destaca por sus espacios de investigación en campos como estructuras, suelos y materiales, así como el laboratorio de hidráulica y el Instituto de Estudios Ambientales IDEA en temáticas de gestión del riesgo. Con la cámara, Andrés Almeida informó para la agencia de Noticias UN, Ana María Escobar.